El primer tiempo muerto lo pedí y no habían pasado 56 segundos. No esperaba yo esta respuesta de mi equipo, sí esperaba a los hombres de Algeciras precisamente cómo se han comportado, un equipazo. Estaríamos muy concentrados, ellos quizás no esperaban esa presión desde el minuto cero y les ha cogido un poco sin preparar, pero luego han ido trabajando porque es un equipo que tiene eso, tú tienes mucha constancia, no te puedes relajar en ningún momento, porque tienen oficio a pesar de la juventud y saben lo que hacen. Así que bueno, consiguieron hacernos algunos puntos fáciles en el primer cuarto, pero esa diferencia sí que es verdad que nos ha permitido estar no tensos en algunos momentos, pero desde el banquillo hemos podido rotar muchísimo y creo que la riqueza del equipo, si podemos conseguirlo este año, estar ahí en esa capacidad de respuesta del banquillo.